ante ayer lady repsamen palurda infame a quien todos ustedes conocen hija putativa del gusano que ya se fue le mandó un recadito al final de su circo grotesco de las mañaneras a el INE a guadalupe tadey le dijo no manche nos va a salir bien cara la elección ya sé que vamos a tomar el dinero de los fideicomisos pero pues queremos ahorrar y le dice el INE hey la elección va a costar 13 mil millones de pesos no se puede con menos qué barbaridad 13 mil millones de pesos se acuerdan que el gusano se la pasó despotricando y también la palurda lady repsamen en contra del inay porque no es de que nos sale bien caro decía el gusano mil millones al año güey esto es para pagar 13 años del presupuesto del inay una institución que sirve mucho pero que obviamente quieren desaparecer porque pues por medio del inay se han destapado un montón de corruptelas de estos asquerosos corruptos es el comunicado de prensa que publicó el día de ayer el INE donde le dicen a la palurda hija putativa de lópez que en el que va a costar eso si quiere dice la junta ejecutiva del INE aprobó los proyectos específicos relacionados con el proceso electoral extraordinario de diversos cargos del poder judicial de la federación 2024-2025 de manera precautoria para el ejercicio fiscal 2025 en sesión extraordinaria se determinó que estos proyectos aprobados por un monto de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos deberán integrarse posteriormente a la cartera institucional de proyectos y las bases generales del anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2025 la propuesta de proyectos específicos se constituye conforme al plan estratégico del INE 2016-2026 observando lo establecido en la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria en lo que respecta a que la administración de los recursos públicos federales debe realizarse con base en criterios de legalidad honestidad eficiencia eficacia economía racionalidad austeridad como decía el gusano transparencia control rendición de cuentas y equidad de género en el marco de la elección del primero de junio de 2025 en el que se elegirán la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la tremenda corte las magistraturas vacantes de la sala superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del tribunal electoral del poder judicial de la federación las personas integrantes del tribunal de disciplina judicial así como la mitad de cargos de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito el INE tiene la responsabilidad legal de prever adecuadamente los proyectos específicos necesarios para llevar a cabo unos comicios ordenados y eficientes en términos del criterio establecido por la suprema corte de justicia de la nación en la controversia constitucional dos mil doscientos tres diagonal dos mil veintidós bueno ahí no sé si sea dos mil veintidós o dos mil veinte porque pusieron veinte mil doscientos veinte y no estamos en el año dos veinte mil doscientos veinte pero bueno yo quiero decirles que si en méxico existiese la democracia esto sería barato porque es indudable que cuesta la democracia y cuesta mucho dinero pero como esto es una farsa entonces si se puede considerar un despilfarro un gasto oneroso en un país donde hay tantos millones de pobres y tantas necesidades que son primordiales y que no tienen satisfechas millones y millones de familias entonces esto pues es una barbaridad pero así aplaudiendo a la palurda hija putativa del gusano